o algún tesoro, o monedas, monedas en oro, un agua casi, o sea un tesoro más exactamente está bonito, me gustó, encantador, sí, nos encontramos en el Estado de México, esto se llama Rosal venimos con dos vecinas, dos amigas, es un pueblo como apartado, donde se mira es un pueblo apartado, donde se mira mucha tranquilidad, este es un campo donde estamos rodeados de mucha naturaleza gracias a Dios estamos contentos porque está queriendo ya empezar como que a llover bien, nosotros pues vamos llegando a un pueblo, el pueblito se llama El Rosal así que vamos a tener una caminata, nos vamos a conocer este pueblo vamos acá con unas amigas, va Kelly, también hay un manantial que vamos a ver, que dicen que está hermosísimo hay mucha flora, mucha naturaleza, vamos a disfrutar de un clima maravilloso, que es un clima frío por eso andamos nosotros bien enchamarrados, así que acompáñenos hola, ¿cómo estás burrito? tengo un cariñito, ay me lo veo como ya no, tranquilo así de lejos nada más que oreja tan grandota, ¿no? pero es que dicen que el burro es orejón ¿ese va a tener orejón? Kelly, son familia mía, son orejones este es hembra, ¿no? ¿no? no ah, es gordito ¿podemos mirar tus ovejitas? no, son bonitos se enamoró del niño ella, le quiere llevar el niño tiene los ojos bonitos, los ojos verdes ah, pero son bastantes borregos mira, ve son bastantes qué vista tan hermosa que tenemos de estos hermosos borregos claro, sí, mucha gente ha atrasado sus cultivos porque no ha podido sembrar es importante el agua señora, muchas gracias, hasta luego cuídese mucho, muchas gracias bien, acá me hice un hallazgo impresionante este árbolito de nopal está lleno de puros de puras tunas y ya están poniéndose rojas y este es más grande que todos este sí está bien grueso, el tallo está grandísimo y mire que tiene una vista muy bonito este pueblo la vista hacia allá es un pueblo como como en una laderita no tan subida pero se mira que hay muchas sí, se mira que hay buen ambiente hay casitas así no tan juntas como separadas y muy central ah, por el centro va un río se ve también como que están haciendo bastantes construcciones aquí están como que preparando un lote ahí en esa casa en esa casa de allá bueno, tenía hijos la señora, hijas la chamaca se encontró el dinero dice que era una víbora que se metió al bajo de una piedra y ella destapa la piedra quita la piedra entonces, como ella se quedó viendo el dinero dice mi mamá que por el gas que despide la muchacha se murió se murió la muchacha pero hicieron la casa pero, pues como que se destabe como que la casa ya no sí, ya no se ve así o sea, se encontraban un dinero debajo de las rocas o algún tesoro o algún eran monedas monedas en oro una huaca, sí, exactamente de los antiguos y del tesoro que se encontraron hicieron la casa pero hicieron una casa muy grande pero ella se murió ah, la señora la que se encontró la muchacha que se gastó el dinero se murió como se dice respiró todo eso todo el gas de eso que estaba enterrado lo químico que estaba en el entierro me agrada mucho el clima el clima es fresquito sí, está fresco aquí estamos entrando al pueblo, ¿no? aquí ya es como más de entrada hola, buenas tardes una cancha grandísima bueno, por acá nos vamos a acercar a la cancha sí, pero una cancha grandísima la cancha está grande así ahí, Secretaría de Educación Escuela Primaria Nezahualcóyotl Kelly, se llama Nezahualcóyotl la escuela mira, aquí tiene como una rotonda, ¿no? para dar la vuelta al pueblo por allá arriba es que aquí habían puesto como un kiosco la bandera ah, aquí había un kiosco y bandera habían puesto la bandera pero la señora vive la casa de acá se enojó y dijeron que aquí no que era propiedad privada una bandera aquí decorando pues se ve bonito sí, es una rotondita yo da la vuelta allá está muy bonito está bonito el pueblo, ¿no, Kelly? sí sí está muy bonita la casa ¿qué les vamos a ver? vamos al kiosco también nosotros a todo el pueblito que vamos a todo el pueblito que vamos no nos perdemos el kiosco es que está el pueblito es un kiosco muy encantador miren este arbolísimo un pino que tenemos y este kiosco está bonito que es imperdible una foto sí tomemos unos foticos para que lleguemos de recuerdos de acá de del Rosal de este lado está muy bonito también el kiosco es como la parte de atrás hay como unas graditas una gradería muy bonita está bonito, me gustó ¿sí? encantador, sí sí, también nos mira gente mira, me gusta la forma como va, la forma escalinada así con el jardincito bueno, el jardincito porque pues está un poco como marchito pero si estuviera todo verdecito como sería bonito ya empezó como como a orizar está como queriendo llover ya ojalá y llueva a mí me gustaría que llueva es una tienda es una tienda ahí Kelly sí ay, tan bonito como está lleno de coradito con jardín está bonita qué bonita sus plantas buenas tardes está bonito su jardín ¿cómo es llamástica? está muy bonita ¿cómo se llama esa planta? hola hola, qué chulito ¿cómo estás? estás preciosito es este ala de murciélago pero no ala de murciélago me parece sí mira el cebito me cayó bien salió a a saludarme contento como si me conociera me cayó bien ¿cómo se llama? Tafi Tafi es muchísimo más grande el manantial ¿no? sí para dar cuenta todo lo que está así era una laguna ¿y los lavaderos de qué lado quedaban? ah, están todavía ¿dónde? todavía están los lavaderos esto era una comuna ¿no? no, aquí había piedra esto de donde está aquí este de loseta ajá todo esto era una laguna y alrededor tenía piedras de lavaderos ajá que hacían los lavaderos que lavaban en piedra no había lavaderos sí era una piedra el agua o sea, aquí vamos caminando en el tiempo de antes era una laguna ¿no? sí ¿estás escuchando Kelly? aquí era la laguna y no estaban los lavaderos no había lavaderos ah, los lavaderos son actuales sí, los hicieron después bueno, son lavaderos comunitarios ajá aquí se escucha el agua sí se escucha el agua salir es agua virtiente ¿no? sí debe salir muy fresca esa agua no se alcanza a tocar y el agua viene bajo de la tierra ¿no? que ya arriba es el que la barranca todos los árboles así van a producir humedad está muy bonito esto acá en un paraíso vecino esto acá sí, aquí me echaron una perla y aquí me hicieron una perla y esto que hicieron porque me lo sepitan ah, yo vivo estos días bastante porque se mira tierra de esta agua de aquí de la que sale sí, por eso el agua de aquí del manantial esto está hermosísimo aquí donde hemos visitado nosotros donde quedan estos lavaderos comunitarios hay muchas flores acá veo yo está rodeado de muchas flores mucha naturaleza está hermosísimo esta es veranera sí para la tos ah, sí ah, no sé qué para la tos yo no escuchaba había distinguido sí, para la tos lo van decorando todos los muros no sé cómo ya no me han puesto las piernas ya se van arrojando sí no, claro hay que tenerle mantenimiento para que no se caigan los muros eso sí es buena tú ah, sí es buena sí ajá, sí se mira más gruesa ¿no? sí está listo como se llama el auditorio auditorio ajá tienen hasta auditorio acá sí y si miran las casas de allá que les sirve las casas de allá hay bastantes para allá está como más poblado acá apenas está creciendo el pueblo pues dijiste burro y parola hay muchos burros por acá me gusta ver los burritos me encantan los burros ay, míralo está está rebuznando una entrada muy bonita está parece una cazón acá una entrada bonita de esta casa que es pero tan curiosa esta casa tan curiosa esta casa que vemos pareciera como que no no vive nadie si quieres llegar allá ah, bueno lleguemos sí, ya estamos unos pasitos es como una estructura distinta no tiene normal a las iglesias la de enfrente enfrente era la primera iglesia ah, Kelly es que la primera iglesia queda allá sí, la que está enfrente donde está la cruza ajá pero no sé si todavía no la hayan tirado no, ahí está con la que hemos llegado a la iglesia ya no está tan lejos de la carretera principal que cruza el pueblo pero está bonita la iglesia no es una iglesia tradicional como siempre y de acá pues está la capilla es una capillita sí esta es la entrada curioso que es rosado con blanco ¿no? ajá y acá tenemos pues la capillita pero está bonita mira a pesar de ser pequeñita pues yo la veo muy bonita la capillita a pesar de ser pequeñita y todo tiene una entrada muy bonita con unos arbolitos nos han traído a conocer su pueblo ya son de acá son originarias desde acá pero está increíble este pueblo es como la fundadora del pueblito acá ajá y tenía su pozo para sacar agua de ahí sí tan bonito ¿no? sí es que el campo es muy bonito hay muchas cosas que viven que en la ciudad no se puede hacer exacto la tranquilidad también que nos vayamos hasta reposar a ver si hay allá ya andamos preparando cómo ir a meterle algo a la pancita así ya es hora haremos como 15 minutos de ahí de la cama si hay allá allí pues sí pero si no aquí le han sembrado unos pinos si no que la resequedad los está atrofiando un poco pero si todos estuvieran grandes si estuvieran verdes como este de acá eso se vería hermosísimo esa casa también está bonita capulines ¿cuál es el capulines? no, ahorita no lo veo pero sí duraznos pero es duraznos el que come ¿no? claro el que compramos nosotros en la caos ajá son muchos muchos lotes y son lotes grandísimos que están preparando para pues ya empezar sus sembradíos que está propio ahorita que ya empezó a llover no sé qué tanto más cultiven acá con este clima frío agradable escucho que como que también cultivan papa acá también ¿no? acá también cultivan papa ¿no? pues déjenme decirle vecinas que su pueblo está muy bonito está increíble si no a mí sí me gusta a mí me gusta mucho conectarme así con la fauna con la naturaleza porque es un pueblo pero también tenemos naturaleza imagínate todos los árboles que hemos visto animales la historia que nos contó de tesoros acá dicen que venden carnitas y tamales es un ambiente muy tranquilo muy enamorador buenas tardes a 20 de carnitas bien por acá llegamos ¿cómo dijimos? carne de carnitas 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 esas son las tortillas estas son las tortillas vamos a armar un banquete no, pero no hago casi nada yo lo llenaría si yo lo lleno bueno te voy a dar la tarea para que prepare los tacos que le digo está delicioso usted sabe que está delicioso así vecina así ¿ustedes gustan no le he hecho nada? no le voy a comer así en esos días hice un caldo y le quedó pico sí, sí nos tocó ¿cuándo fue que lo dice Antia ayer? sí le eché un chile habanero está rico está rico está rico está bonito está con el cilantro y la cebollita ahí, ¿no? sí con chile y sus carnitas hasta luego muchas gracias que estén muy bien gracias estuvo muy rico ¿cómo cruzaban los coches? muchas noches todo todo era camino de a pie en caballos caballos y burros y aquí abajo cruzaba el río el río está seco sí es que hay mucha sequía pero por ahí cruzaba el río sí se ve que pues al tener agua era muy caudaloso como laja ajá para allá ¿estás escuchando Kelly? las piedras las sacaban del río por eso es que hay tantos montones sí de esas piedras de esas piedras sí, sí pero vi a bajar que no pasas aquí todo aquí se ve aquí me me